allá va la fanfarronada de verdad es que no puede ser conmigo mismo lo cierto es que al final me he atrevido me he atrevido a ponerle este título a este podcast me he atrevido a llamar a LPlayer el mejor reproductor de audio en Ubuntu y me he atrevido por dos razones principales la primera razón es porque aquello de el mejor reproductor de audio es muy subjetivo el mejor coche, el mejor móvil el mejor bolígrafo el mejor reproductor de audio en Ubuntu al final todas estas cosas son completamente relativas son relativas porque los criterios que yo establezco para definir que algo es lo mejor son mis criterios y bajo esos criterios que son completamente subjetivos y que no tienen por qué coincidir con los tuyos son bajo los que yo establezco esa clasificación y evidentemente lo que yo he establecido como el mejor reproductor de audio son bajo esos criterios esos criterios míos que sea una aplicación que no me distraiga que consuma pocos recursos que sea atractiva por lo menos a mis ojos en aquello también que la belleza es totalmente subjetiva o sea que más allá no puedo ir y luego el otro motivo para establecer como el mejor reproductor de audio es simplemente porque yo soy el padre de la criatura sí hace como un par de años desarrollé Lplayer y ciertamente cada vez estoy más orgulloso de esta aplicación estoy orgulloso tanto como padre como porque cumple perfectamente los objetivos o los criterios para los que la diseñé para los que creé esta aplicación y en este sentido pues precisamente hoy voy a hablar de Lplayer y espero poderla compartir contigo y que tú también la puedas disfrutar Soy Lorenzo y esto es Atarea.es este es el episodio número 121 un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un UPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con Linux ya sea con el mejor reproductor de audio en Ubuntu o sin él seguro que la encontrarás aquí recordarás que en el episodio 91 del podcast te hablé sobre reproductores de música y sin embargo no te mencioné a Lplayer aquí quiero hacer un pequeño inciso y es recordarte que desde hace ya un par de episodios puedes escuchar o puedes abrir directamente las notas del podcast dirigiéndote a atarea.es barra podcast barra el número del podcast en este caso que te estaba hablando del episodio número 91 del podcast simplemente tienes que escribir atarea.es barra podcast barra número 91 o sea barra 91 perdón y si quieres escuchar o quieres ir a las notas de este podcast del podcast que estás escuchando ahora mismo sería atarea.es barra podcast barra 121 así de sencillo bueno que me lío enseguida a contarte cosas que no tienen nada que ver con el episodio del podcast la cuestión es que como te decía en el episodio número 91 te hablé de reproductores de música y sin embargo no mencioné a Lplayer lo cierto es que no quería influirte puede ser puede ser que durante el episodio sí que nombrara de pasada a Lplayer pero no me centré en él y no me centré en él porque no lo consideraba ético no consideraba ético comparar otros reproductores con Lplayer tanto por un lado porque la mayoría de los reproductores que hay actualmente hacen muchísimas cosas y muchas cosas que Lplayer no hace y que están pensados para hacer mucho más de lo que hace Lplayer al final Lplayer el objetivo de este sencillo reproductor es simplemente eso reproducir música no hace nada más no te ordena canciones no te nada no pienses en eso simplemente estoy buscando un reproductor que simplemente reproduzca igualmente también en diferentes episodios del podcast he hablado y he comentado aquello de que yo no soy un usuario habitual de reproductores de audio y no soy un usuario habitual porque normalmente no escucho música así por ejemplo cuando hago deporte cuando voy a correr lo que normalmente escucho son podcasts y además los escucho a 2x con independencia de la velocidad de la persona que esté hablando quiero decirte que tampoco me fijo en la música que se pone ni en el entorno simplemente escucho cosas que me interesan y ahora en el tema de aquello de que no escucho música tampoco es del todo cierto en mis viajes de Valencia a Madrid y de regreso de Madrid a Valencia cuando voy o sea en mis viajes que normalmente hago en tren que normalmente casi siempre hago en tren lo cierto es que en esos casos siempre escucho música y siempre escucho música pero con otro objetivo que es con el objetivo con el que normalmente escucho música y es para aislarme del entorno para poder centrarme en lo que estoy haciendo y me centro porque así precisamente eso me aíslo del entorno que me rodea ahora te tengo que decir una cosa para que todavía te sorprendas más y es que cuando viajo normalmente lo hago en el vagón del silencio o sea que imagínate busco siempre la menor de las distracciones en ese sentido en el trabajo normalmente no escucho música salvo que me encuentre en un entorno muy ruidoso o en un entorno pues que me suela distraer cuando trabajo en casa evidentemente normalmente nunca me pongo música y lo que sí que hago normalmente como te digo es cuando viajo cuando viajo pues ya sea para escribir artículos o para escribir el guión del podcast pues normalmente sí que me pongo música en este sentido no soy un usuario digamos al efecto de música con lo cual a lo mejor por eso decía que los criterios que yo he establecido para definir como a LPlayer como el mejor reproductor de música probablemente no coincidan con los tuyos reproductores de música pues hay muchos pero reproductores de música que cumplan con esos criterios pues ya no son tantos y es que al final qué objetivos o qué es lo que yo tengo en mi cabeza para definir a LPlayer como el mejor reproductor de audio de música teniendo en cuenta el amplio abanico que existe dentro del ecosistema de aplicaciones de Linux en general y de Ubuntu en particular bueno lo primero es que siempre he estado buscando un reproductor de audio que consuma muy poco no necesito un reproductor de audio que consuma una barbaridad ¿por qué? ¿para qué? ¿es necesario? ¿es necesario tener una aplicación que esté consumiendo mucho? luego tampoco necesito una aplicación que sea realmente muy bonita yo simplemente voy a querer que esta aplicación esté en segundo plano que me distraiga lo menos posible en este sentido tener una aplicación un reproductor de audio que sea increíblemente atractivo que esté realizado en Electron con lo que le vas a sacar el máximo partido para que sea lo más atractivo posible pero como contrapartida que consuma 600 megas de RAM pues me parece realmente absurdo consumir 600 megas de RAM para reproducir música es algo que para mí para mí que a lo mejor no para ti para mí es algo que está fuera de todo lugar por otro lado una de las características más habituales en los reproductores de música que más que reproductores de música son gestores son que te permiten digamos crear una colección completa de todo el audio que tienes clasificado por diferentes categorías por diferentes temáticas por autor por título por ¿cómo se llama? por disco por temporada en fin te permite clasificarlo de mil maneras pero yo es que realmente no necesito eso yo simplemente necesito un reproductor de audio que no me distraiga básicamente lo que necesito es cargar la G-música y que esté reproduciendo uno detrás de otro sin que yo me preocupe sin que me preocupe dentro de lo que cabe también está bien que de vez en cuando te salga una notificación de lo que estás escuchando o también está bien que puedas modificar el orden cosas de estas pues son interesantes pero realmente a mí son cosas que no me terminan de preocupar y no me terminan de preocupar por lo que te he comentado anteriormente así que uno de los criterios para los que he establecido que esta aplicación sea la mejor o el mejor reproductor de audio de Ubuntu y del ecosistema Linux ya que me pongo es primero que consuma muy poco y realmente pues el ePlayer consume muy poco el siguiente punto es que sea muy sencillo de gestionar es decir que yo simplemente haciendo doble clic en una en una vaya en un MP3 o en un OGG lo pueda escuchar sin hacer nada más simplemente hago doble clic se carga la aplicación y empieza a escucharlo ya está no quiero hacer nada más también que me permita arrastrar y soltar arrastrar la aplicación arrastrar las las canciones las pistas desde donde se encuentran en Nautilus en Nemo en Caja arrastrarlos y soltarlos en el ePlayer y que empiece a sonar por otro lado que no me distraiga es decir que pueda poner la aplicación en segundo plano y que no la vea para nada como mucho que vea un icono en la parte superior de la barra de herramientas donde aparezca un play o un pause en función de que se esté reproduciendo o no se esté reproduciendo la música por supuesto que consuma muy pocos recursos ya he dicho esto ya lo he establecido esto anteriormente dado que pues sí que una aplicación sea realmente atractiva pero que consuma 600 MB de RAM para simplemente escuchar música pues me parece del género absurdo así que en todo esto pues es como ha surgido o como ha nacido el ePlayer y como he ido modificándola poco a poco hasta convertirse en lo que es actualmente dicho esto respecto a las versiones anteriores si es que en un momento determinado has llegado a utilizar el ePlayer hacerte una indicación y es que en esta nueva versión he añadido un indicador un indicador para que veas el funcionamiento o para que veas si la aplicación está reproduciéndose o está parada o en qué situación está e incluso que puedas acceder directamente desde ella para poder pausarla ponerla en marcha cambiar el cambiar la pista que estás escuchando hacia delante o hacia atrás y en fin las cosas básicas que normalmente puedes hacer esto por qué lo he hecho así o por qué lo he incorporado en esta nueva versión bueno lo he incorporado en esta nueva versión porque no entiendo este afánje que tienen en los chicos de Nome con no hacer retrocompatibilidad con versiones anteriores de Nome Self es decir una extensión de Nome Self para esta versión para la versión 19.10 puede ser que no funcione en la versión siguiente o es más que es a lo que yo venía una extensión que se haya realizado para la versión 18.10 de Ubuntu que no recuerdo ahora si era el 3.24 de Nome Self en la 3.32 no funciona con lo cual yo me he encontrado con que una de las características más interesantes que tenía el ePlayer y es que se integra perfectamente con el escritorio de Ubuntu de manera que cada vez que tú reproduces una canción aparece en el menú de música de Ubuntu si tienes instalado el correspondiente la correspondiente extensión esto no funciona esto no funciona en el 19.10 y es algo que realmente me molesta me molesta porque yo creo que no se tienen que hacer así las cosas la retrocompatibilidad por lo menos a corto plazo tiene que estar garantizada y a corto plazo no me refiero seis meses a corto plazo me refiero pues por lo menos en cinco años en cinco años tiene que funcionar perfectamente tienen que ser retrocompatibles que puedas lanzar cosas mejores sí pero para eso está la retrocompatibilidad para que estas cosas sigan funcionando así que contra todo pronóstico y contra lo que meditaba mi criterio lo que he hecho ha sido incorporar un sencillo indicador un sencillo indicador que como digo se sitúa en el área de notificación y que lo que te va a incorporar es una primera entrada donde vas a ver la canción que se está reproduciendo con en su caso la carátula y si no pues una esto por defecto luego también te permite cambiar a la canción o a la pista anterior y a la pista siguiente y por supuesto otra de las características es poder ocultar y poder mostrar la ventana principal esto era algo un criterio fundamental para mí por aquello de que introdujera el mínimo de distracciones posibles luego por supuesto he intentado que LPlayer se adecue a la guía de diseño de Nome en la medida de lo posible y para eso he utilizado lo que viene a ser a colocar todas las herramientas o todas las herramientas en el encabezado de la aplicación de manera que tú directamente desde allí puedes pasar a la canción anterior a la pista anterior puedes poner en marcha es decir reproducir o pausar el reproductor y además te permite desde allí hacer o acceder a la configuración ¿qué puedes hacer en la configuración? bueno pues la configuración es muy básica la primera es que te permite establecer la posición en la que está reproduciendo es decir no solamente puedes avanzar sino que puedes indicarle que se sitúe por ejemplo al 50% de la canción que estás escuchando realmente esto de porcentajes hablando de reproducción queda un poco digamos no sé cómo no sé cómo expresarlo pero para mí es una parte muy técnica que a lo mejor se lo debería expresar de otra manera pero bueno luego por otro lado también te permite por supuesto establecer la velocidad a la que quieres escucharlo esto en el caso de música no tiene mucho sentido pero como digo yo escucho los los podcast a dos por y evidentemente pasar de escuchar un podcast de dos por a escucharlo a uno por es un verdadero o una verdadera tortura y en este sentido intento siempre escucharlo todo a la misma velocidad para no desesperarme por supuesto igual que tengo en otros reproductores de audio también en LPlayer he añadido la posibilidad de poder eliminar silencios y una opción que para mí era fundamental era la posibilidad de reproducir de forma continua es decir yo empiezo con la primera de las pistas que estoy escuchando sea de lo que sea y continúa una detrás de otra sin parar esto porque es porque como te digo mi objetivo el objetivo básico de esta aplicación es aislarme del entorno no tanto disfrutar de la música que estoy escuchando sino simplemente que la música me sirva de barrera frente a lo que escucho desde fuera y luego algo que he incorporado y que yo seguro que no lo voy a sacar partido pero que tú probablemente si quieres saques partido es un ecualizador un ecualizador que trae diferentes opciones pues desde música clásica clap dance para rock para pop para bajo y agudos para agudos en fin diferentes opciones que tú puedes elegir esto pues yo probablemente no le saque mucho partido pero probablemente tú sí que le saques partido luego dentro de lo que es la propia aplicación aparte de lo que te he comentado hasta ahora también puedes reordenar las pistas para escucharlas unas por por delante de otras te muestra una breve información de cada uno de los audios que tienes donde te indicará el artista el álbum el título de la pista que estás escuchando y el año y poco más creo que son pocas más las características que te puedo comentar acerca de esta aplicación ya te digo que al final lo que he intentado es hacer una aplicación que sea lo más minimalista posible y que simplemente intente pues hacer eso y hacer eso que me refiero a reproducir música y hacerlo de la mejor manera posible hacerlo para que para que cumpla con su cometido así que poco más te voy a contar tampoco quiero excederme en contarte algo de una aplicación que hace justo eso reproducir música así que nada lo voy a dejar aquí el podcast sinceramente espero que utilices la aplicación por lo menos que la pruebes que le des una oportunidad igual que le has dado oportunidades a otros reproductores que tienen muchas más posibilidades que es de que le des posibilidades o que le des por lo menos una oportunidad al player y sobre todo que me cuentes tu experiencia que me cuentes qué es lo que opinas sobre la aplicación y en qué crees que se puede mejorar pero siempre teniendo en cuenta el marco que he indicado es decir de hacer una aplicación que sea lo más minimalista posible que cumpla única y exclusivamente con aquello de reproducir música en fin espero que te haya gustado el podcast y sobre todo que te guste la aplicación también espero sinceramente una valoración ya sea en iTunes o en iVoox una valoración que como ya te he dicho en innumerables ocasiones servirá para dar a conocer el podcast la aplicación y estas cosas que hago para disfrute tuyo y mío en fin que me rollo enseguida en las notas del podcast que encontrarás en atareo.es están los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo por supuesto te digo cómo instalar la aplicación que no lo he mencionado en el podcast pero lo dejo en las notas del podcast para que puedas para que puedas ver cómo se instala te recuerdo que te pases por ahí para atareo.es me dejes tu opinión del podcast de la aplicación y de lo que tú consideres recordarte que este es un feed suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás maravillosos y espectaculares podcasts y que puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux y con lplayer mejor que mejor me quedo aquí un rato preparando alguna que otra cosa que seguro que te va a sorprender en los próximos días un saludo y nos escuchamos el jueves y nos vemos un saludo y nos vemos